Punto 63. El primer mandamiento de la ley de Dios es, Amar a Dios sobre todas las cosas. Punto 63.1. Amar a Dios no es precisamente sentir cariño sensible hacia Él como lo sentimos hacia nuestros padres, porque a Dios no lo puedes ver y a las personas a quienes no las ves es difícil tenerles cariño. Dios no obliga a eso porque Él no está en nuestra mano, aunque hay personas que llegan a sentirlo con una gracia especial de Él. El amor está más en la voluntad que en el sentimiento. Amar a Dios sobre todas las cosas es tenerlo en el aprecio supremo y decir que se está convencido de que Dios vale más que nadie y por eso es preferible sobre todas las cosas, y así se le debe preferir. Tú puedes tener mucho más cariño al cuadro que te pintó tu hija que a cualquiera de los cuadros que se expongan en el Museo del Prado de Madrid, aunque tú reconozcas que estos últimos tienen mucho más valor artístico. El amor a Dios es apreciativo y el sentirlo depende del temperamento de cada uno. El amor de Dios es una cosa de la voluntad. Que Dios sea lo primero para nosotros. Que hacer su voluntad sea la norma de nuestra vida. El Santo Padre Rubio lo expresó muy bien al decir que hacer lo que Dios quiere y querer lo que Dios hace. El amor se manifiesta en obras más que en palabras. Obras son amores y no buenas razones, y amar a Dios es obedecerle y cumplir su voluntad, y no hacerle mal a nadie y hacerle bien a todo el mundo. Una prueba de amor a Dios sobre todas las cosas es guardar sus mandamientos por encima de todo, es decir, estar dispuesto a perderlo todo antes que ofender a Dios, y por lo tanto preferir a Dios siempre que haya que escoger entre obedecerlo o cometer un pecado grave. Es el caso de San Pelagio de Córdoba y de Antonio Moel de Santa María Goretti, y de Josefina Villasesca, porque ellos se dejaron martirizar y apuñalar, antes de cometer un pecado grave. El adolescente San Pelagio murió mártir en el año 925, porque rechazó las proposiciones deshonestas del califa cordobés Abderramán III. Antonio Moel de Lazo, Resquete, Gerasano, a los veinte años fue mutilado y fue martirizado. El día 10 del mes octavo del año de 1936, durante la Guerra Civil Española, él cayó prisionero de los milicianos rojos en el frente de Peñaflor, en Sevilla. Como llevaba un escapulario, lo quisieron hacer blasfemar, pero él siempre contestaba gritando, ¡Viva Cristo Rey! Así que le cortaron las orejas, le sacaron los ojos, y al final lo acribillaron a balazos. Así lo cuenta Rafael de las Geras, que fue testigo presencial. Hoy, su cuerpo mutilado está enterrado en la Basílica de Nuestra Señora del Carmen, coronada de Jerez de la Frontera, en Cádiz. Durante la Guerra Civil Española de el año 36, muchos miles de personas fueron asesinadas por el odio a la fe, y solamente los sacerdotes que fueron asesinados fueron más de siete mil. Dentro del apartado de la confesión, señores, estamos viendo el subapartado que se llama Amar a Dios. El joven sacerdote Juan Huguet fue detenido por los milicianos. Lo encontraron con un crucifijo en el bolsillo, y un miliciano se lo puso ante la cara y le dijo apuntándole con una pistola, ¡Escúpele, o te mato! Y el sacerdote gritó, ¡Viva Cristo Rey! El miliciano le disparó en la cabeza y lo mató. María Goretti era una adolescente italiana que murió mártir de quince puñaladas porque se negó a los deseos deshonestos de Alessandro Serenelli. Este era un amigo suyo, que después se convirtió, y murió fraile franciscano, en olor de santidad. Josefina Villasesca también murió apuñalada en diciembre de 1952, en Artes, que es la diócesis de Vic. Y eso pasó porque se negó a perder su virginidad y tenía doce años. Dice Jesucristo, el que guarde mis mandamientos, ese es el que me ama. Y San Juan, en esto consiste el amor a Dios, en guardar sus mandamientos. Este mandamiento también nos obliga a creer en todas las verdades de la fe y a esperar en Dios confiando que nos dará las gracias necesarias para alcanzar la vida eterna. A adorarlo solamente a Él y darle el culto debido, y reverenciarle con el cuerpo y con el alma y con el espíritu. Ese mandamiento nos manda adorar sólo a Dios, y ese mandamiento especialmente prohíbe la idolatría, porque esa consiste en adorar como a Dios a otra cosa o persona. Punto 63.3. Peca contra ese mandamiento, quien trata indignamente o maltrata a las personas, los lugares, las cosas consagradas a Dios, por ejemplo, una religiosa, un cáliz, y ese pecado se llama sacrilegio. Comete también un sacrilegio, el que administra o recibe en pecado grave algún sacramento que requiera el estado de la gracia, lo cual es gravísimo, por ejemplo el que se casa en pecado grave, o el que comulga en pecado grave. Y peca además contra este mandamiento el que desconfía de la misericordia de Dios, o que temerariamente confía en su bondad permaneciendo mucho tiempo en el pecado mortal, o el que peca más y más precisamente porque, según él, Dios es misericordioso para él y ha prometido su perdón. El que tiene la fe en los adivinos, en los echadores de cartas, en los horóscopos, en los espiritistas, en los curanderos, y también quien cree en serio en cosas supersticiosas como la mala suerte del número 13, la cadena de las oraciones que te mandan por mensajitos, etc. El que niega o duda voluntariamente de alguna verdad de fe, o ignora por culpa suya lo necesario de la religión, ha de considerarse supersticioso el creer que ciertas acciones o prácticas concedan gracias especiales de una forma automática, sin contar con las disposiciones del que las practica. Los horóscopos de ningún modo te pueden servir para predecir los actos futuros libres de los hombres, porque sólo puede predecirse el futuro a partir de un hecho concreto, siempre y cuando el evento futuro se encuentre en este hecho o realidad presente, como el efecto en su causa. Y los hechos futuros de los hombres no son el efecto de los movimientos o las posiciones astrales, y eso es con todo lo que eso conlleva. Pretender el determinar los hechos futuros a partir de los astros necesariamente plantea la negación de la libertad humana, y eso también con todas sus consecuencias. Por ello la astrología puede constituir la herejía, si es que se presupone la negación de la libertad y de la providencia divina. Porque superstición e idolatría también es, si es que conlleva la adoración de los astros, o si tú confías más en un astro. Y eso también será con todo lo que conlleva. Dentro del apartado de la confesión, señores, ahora vemos el subapartado sacrilegio. En cuanto a los horóscopos, adivinos y astrólogos, y licenciados o no en ciencias ocultas y parapsicológicas, hay que decir que la gran mayoría son vividores que se aprovechan de la credulidad de la mucha gente, siempre con todas las consecuencias. Algunos por último practican la astrología como parte del culto a los demonios, y es por la intervención de Satanás, que algunos astrólogos, entre comillas, son capaces a veces de predecir algunos hechos futuros. Pero todas sus predicciones, entre comillas, son los actos futuros libres de los hombres, pero no son más que conjeturas. La iglesia ha hablado sobre ese tema desde antiguo condenando la creencia en la astrología, por ejemplo, el concilio de Toledo del año 400, o el concilio de Braga del 561. El juicio del magisterio de la iglesia puede resumirse en lo que dice el catecismo de la iglesia católica. Todas las formas de adivinación deben rechazarse, el recurso a Satanás y a los demonios, y la evocación de los muertos, y de otras prácticas que equivocadamente se supone que develan el porvenir. La consulta de los horóscopos, la astrología, la quiromancia, la interpretación de los presagios y de las suertes, los fenómenos de división, el recurso a los médiums, encierran una voluntad de poder sobre el tiempo, la historia, y finalmente los hombres, y a la vez un deseo de granjearse la protección de los poderes ocultos. Esto está en contradicción con el honor y el respeto mezclados del temor amoroso que nosotros le debemos solamente a Dios. Todo género de adivinación, en definitiva, nacerá siempre de la falta de fe en el único Dios verdadero, y es el castigo del abandono de la auténtica fe. En conclusión, si una persona recurre a las prácticas astrológicas o consulta los horóscopos creyendo seriamente en esto, cometerá un pecado de superstición propiamente dicho, pudiendo incluso llegar a la idolatría. Y si lo hace sólo por curiosidad y diversión, entonces no hace otra cosa que recurrir a un pasatiempo futil que poco a poco le irá desgastando peligrosamente su verdadera fe. Si lo hace para granjearse la protección entre comillas de los demonios, comete un pecado de idolatría diabólica. Tal vez tenga que decir alguna vez con el poeta Goethe, yo no puedo liberarme de los espíritus que invoqué. También está prohibido el que juegues a la cuija, porque está demostrado que en ella actúa el demonio. El hombre o es religioso o es supersticioso, y muchos que no creen en las verdades de la religión, luego creen en las mentiras y los engaños de los adivinos, los brujos, los espiritistas, y como lo dijo Heka Chesterton, no creer en Dios no significa que no creas en nada, sino que significa que tú estás abierto a creer en todo, cualquier superchería, porque el que no tiene a Dios, a cualquiera se le inca. En otro sitio dice Chesterton, las prácticas supersticiosas son de todos los tiempos, y singularmente de aquellos que pasan por ser muy racionalistas. Dice la Biblia que nadie de vosotros practique la adivinación, ni el sortilegio, ni pretenda el predecir el futuro, ni consulte a divinos, ni a los que invoquen a los espíritus, ni tampoco consulte a los muertos, es decir que no debes hacer sesiones espiritistas. La superstición es una forma de ignorancia. El 17 de abril del 2002, a las 10 de la noche, por Antena 3, en la televisión, se emitió un programa que se titulaba Al descubierto, en el que se desenmascaró a los echadores de cartas por el teléfono 906. Ese teléfono es de pago, y es muy caro, según el tiempo que tú dures. Así que ahí quedó claro que las respuestas eran totalmente inventadas, y que sólo pretendían alargar el tiempo de la llamada para cobrarte más. No es lo mismo parapsicología que superstición. La superstición es atribuir a cosas creadas poderes que son exclusivos de Dios. La parapsicología trata de hechos naturales, aunque más allá de la psicología, porque esos son fenómenos paranormales. En cambio, la superstición es atribuir resultados desproporcionados a las causas empleadas. Todo resultado que supere a las causas naturales adecuadas es de un origen sobrenatural. La superstición es una degradación de la fe, una credulidad basada en contenidos mágicos que se atribuyen a unas palabras o acciones, y sólo Dios conoce el futuro libre, y sólo él puede revelar el porvenir a sus profetas. Punto 63.4. Para que la duda sobre una verdad de la religión pueda ser pecado, es necesario que ésta sea voluntaria. No es pecado el que te des cuenta de que el misterio es difícil de entender, y que nuestro entendimiento no lo puede comprender, etc. Si a pesar de todo esto, tú confías en Dios y en lo que ha revelado, y, ¿puedes creerme?, que ahí no tendrás pecado. Además de eso, tendrás mérito. En la absoluta veracidad divina, motivo formal de la fe, no cabe error, ni tampoco engaño. Lo que no se puede hacer, a pesar de la oscuridad profunda del misterio, es dudar de si eso será o no será verdad. Esa duda positiva, tomando así como cosa incierta lo que Dios ha revelado, es pecado. El pecado contra la fe está en la negación o en la duda voluntaria de aquello que tú sabes que Dios ha revelado. La fe es razonable, pero no es de evidencia axiomática para que sea libre y meritoria, y eso no se opone a la falta de la claridad que podamos tener sobre una verdad de fe, ni al deseo de esclarecerla dentro de lo posible, sabiendo que hay misterios que superan la inteligencia humana. El pecado será grave si es una duda voluntaria a sabiendas de una verdad que la iglesia dice que tú debes de creer. Si la duda no es voluntaria, sino que es una mera ocurrencia de las dificultades que a nuestro entendimiento se le presentan, entonces no hay pecado, o a lo más hay un pecado venial, si es que ha habido alguna negligencia en resistir a la tentación. Si la vacilación llega a tomar por incierto lo que es un dogma de fe, el pecado ya sería grave contra la fe. La fe tiene que extenderse a todas las verdades reveladas por Dios y propuestas como tales por la iglesia, porque nadie pierde la fe sin su propia culpa. Así lo dijo el concilio de Trento, Dios no abandona a nadie. Él es quien es abandonado primero. El que no vive como piensa, terminará pensando cómo vive. Si no ajustas tus obras a la fe, terminarás perdiendo la fe. La manera de vivir influye decisivamente en la manera de pensar. Un periodista católico que trabajaba para un periódico anticatólico defendía el aborto, el divorcio, el matrimonio de homosexuales, etc. Cuando fue invitado a ser fiel a su fe, respondió, yo separo siempre la religión del trabajo. Y por lo visto, para él, la religión es un gorro que se quita y se pone. Y sin embargo, la fe auténtica impregna la vida. Es inseparable de la persona. Hoy, el consumismo puso de moda el usar y tirar. Eso se aplica no sólo a los pañuelos de papel, sino también a la mujer, al matrimonio, a la responsabilidad, etc. Incluso a la fe. Que para muchos es un gorro de quitas y pones. Si me conviene, te usaré. Si no me conviene, entonces no te usaré. Muchos hoy no quieren compromisos permanentes. No entienden el servicio. Ni tampoco entienden que esto es un ideal. Se limitan a lo que les gusta, a lo que les apetece. Pero esos son placeres transitorios que no satisfacen plenamente a la persona humana. Y muchos, en lugar de aceptar a Dios como es, quieren hacerse un Dios a gusto propio. Aquí, señores, estamos viendo dentro del apartado confesión, el subapartado la apostasía. Es un pecado grave contra la fe, la apostasía. Es el pecado cometido por un bautizado que rechaza las verdades de la fe, total o parcialmente. El que muere obstinado en esa rebeldía, seguro que sí se condena. Tienes que ser fiel a tu fe, hasta dar la vida por ella, si eso fuera necesario, porque eso es el heroísmo de los mártires. Y no es lo mismo ser fiel a un ideal, que ser fanático. El fanático irracionalmente actúa. Y el que es fiel a un ideal, lo hace movido por la razón, y puede llegar a ser un héroe o un mártir. Punto 63.5. El acto de la fe es un acto de nuestro entendimiento bajo el impulso de nuestra voluntad que está movida por la gracia. El primer punto de esto es que es un acto del entendimiento, porque la fe nos enseña las verdades, y la verdad es el objeto del entendimiento. El segundo punto es que bajo el impulso de la voluntad, las verdades de la fe no se presentan con una evidencia al entendimiento, y así, éste no las admite, si la voluntad no lo mueve a creer. El tercer punto es que, movida por la gracia, la voluntad acepta la verdad de la fe movida por la gracia, porque la fe es una virtud sobrenatural que rebasa con mucha amplitud el ámbito de las fuerzas puramente naturales del hombre. Ningún adulto se puede salvar si no hace actos de fe. Porque Dios no le puede dar al hombre adulto responsable el don de su amistad sobrenatural, sino cuando el hombre acepta previa y libremente esa amistad. Si tú te sabes el credo de memoria, ese es un magnífico acto de fe. El credo tú lo tienes aquí en los apéndices. Si no lo sabes, yo te lo pongo en un acto de fe muy breve, pero se tiene que decir con toda convicción. Yo creo que Dios existe, y creo que Dios nos dará, después de la muerte, lo que merezcamos con nuestras obras en esta vida. Yo creo que hay un solo Dios verdadero en tres personas distintas. Yo creo que estas tres personas son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo creo que Dios se hizo hombre y murió en una cruz para salvarnos. Y si lo quieres en dos líneas, entonces mejor. Yo creo firmemente en todo lo que la iglesia dice que debemos creer, porque Dios lo ha revelado. Para fortificar nuestra fe, deberíamos hacer actos de fe de cuando en cuando, sobre todo en la hora de la muerte. La fe es como un sexto sentido que nos ayuda a un superior conocimiento de Dios, porque el que no tiene fe no se lo puede explicar. Así como una planta no puede explicarse la música, porque ella no capta nada. La fe no se puede demostrar con argumentos porque es un don, no es una ciencia, pero puede darse en razones de su credibilidad. La fe supera la razón, pero no la destruye. El motivo de creer no son las razones filosófico-científicas de las verdades reveladas, sino la autoridad de Dios que las ha revelado. Esas razones ayudan a ver que la fe es razonable, pero no son el motivo principal de la fe. Podemos saber que Dios nos ha hablado y por tanto tenemos la obligación de creer lo que Él nos ha dicho. Estimemos sobre todas las cosas el don divino de la fe. Procuremos conservarla con la oración y el estudio, y hacerla conocer y amar por los demás, y defenderla si es atacada, y pedir a Dios que sea conocida y aceptada por los incrédulos y los infieles. Y al mismo tiempo debemos evitar todo aquello que puede ponernos en peligro de perderla. Los que descuidan su instrucción religiosa, los que escuchan voluntariamente a los que atacan a la fe, o que leen libros o periódicos contra la fe, los soberbios, los impuros, se ponen en peligro de llegar a perder este don divino, porque no es lícito negar la fe, ni de palabra ni de obra, portándose como si se profesara otra religión que no fuera la católica, ni siquiera con el peligro de la vida. Punto 63.7. Si alguna vez tú escuchas una dificultad contra la religión católica y no sabes resolverla, no te alarmes por eso. Es imposible que tengas a mano los conocimientos necesarios para resolver todas las dificultades, y para demostrar que la tal dificultad es muchas veces un sofisma o un engaño, o un falsear la verdadera realidad de las cosas. Pero no por eso debes darte por vencido. Acude a una persona que entienda de religión y que pueda resolvértela. Ten la seguridad de que todas las pegas contra la religión tienen su solución, aunque tú no la conozcas. Es más, han sido solucionadas ya muchas veces porque los enemigos de la iglesia siempre están repitiendo las mismas cosas, y no se dan por enterados de las soluciones que ya se han dado. Acerca de los que tienen dificultades contra la religión hay que tener en cuenta que algunos preguntan para aprender. Estos desean encontrar soluciones a todas sus dificultades, pero otros preguntan para atacar, y desearían que sus preguntas no tuviesen respuesta para que sí tuvieran una excusa para sacudirse de encima el cristianismo, porque el cristianismo les estorba. La razón por la cual tantos han perdido la fe es porque simplemente no la conocen, o porque la conocen mal, que es peor aún, con todas sus consecuencias, o porque toman las dificultades por argumentos. Para instruirse en religión es muy conveniente que escuches conferencias religiosas y que leas libros de formación religiosa. Todos debemos preocuparnos de tener una formación religiosa proporcionada a nuestro estado y a nuestra cultura humana y profesional. Al final de este libro, en los apéndices, tienes una lista de libros que son provechosos. Oh, señores, ¿por qué creen ustedes que yo hago este canal? Precisamente para quitarle lo estúpido e ignorante a muchas personas, y no se ofendan porque estúpido no es mala palabra, ignorante tampoco, y también para quitarles lo del etéreo a muchas personas. Continuando con la lectura, por eso les digo, den a conocer el canal, así nos quitamos de sofismas. La fe hay que alimentarla y de fortalecerla con lecturas, de conferencias, con oración, etc. Y si no se puede, entonces se debilitará y se puede perder. Cuando en un grupo se entabla una discusión de religión, tú verás que generalmente los que llevan la voz cantante son los que saben menos. Y esto es por ignorancia, porque eso los hace tremendamente audaces. A estos es difícil que los convenzas porque su propio amor va a rechazar los mejores argumentos. Pero si en el corro hay gente de buena voluntad a los que creen en tu solución, entonces eso puede ser provechoso y puede disipar errores. Expon tu pensamiento con calma y con puntos de vista, y con argumentos. Te será además útil para la ofensiva, descubriendo así la ignorancia religiosa de aquel que está disparatando contigo. Con todo tú has de procurar no ofender a nadie, si no es necesario. Pero sé fuerte, porque si alguno tiene positivamente mala fe y así quiere propagar el mal, ataca ese error, aunque eso significa que ofendas a la persona. Porque esa ofenda no significa el hecho de un pecado. Si alguien toma esa arma y el arma del ridículo contra la religión, entonces toma tú también esa arma para defenderla. Es muy importante que consigas que los que se están riendo en el grupo se pongan de tu parte. Si tú no te sientes con fuerzas para dominar al grupo, entonces tienes que saber que después, en particular, te será mucho más fácil hacerles bien, y encontrarás razonables a muchos que en el grupo parecían fanfarrones. En las discusiones de religión con descreídos siempre se suelen presentar los siguientes pasos. Primero, el descreído empieza con aire de superioridad como si los católicos fuéramos unos ignorantes, y cuando se le dan las razones de nuestra fe, entonces comienza a contar historias de malos sacerdotes. Cuando les refutes, tú, las generalizaciones con historias de sacerdotes que son ejemplares y santos, entonces te dirán que son soberbios porque se creen en posesión de la verdad, y se quedan atónitos ante nuestra respuesta, porque les decimos, efectivamente, así es. Porque si no estuviera seguro de la verdad de la iglesia católica, yo no sería un católico convencido. Punto 63.8 Es también pecado grave contra este mandamiento escribir, leer, tener, prestar o vender libros y escritos contra la religión, y pertenecer a sociedades irreligiosas, como lo son la masonería, el espiritismo, los partidos políticos, de ideologías marxistas, porque el marxismo es esencialmente ateo. Y también el tentar a Dios poniendo a prueba así, con hechos o con palabras, algunos de sus atributos, dudando de su existencia, o queriéndolo obligar a que él intervenga extraordinariamente en algún caso, como por ejemplo diciendo, si mañana llueve es señal de que yo puedo vengarme de fulano y matarlo. También es tentar a Dios el exponerte, sin necesidad, a algún grave peligro de la vida, esperando así que Dios te libre de él. Si este peligro fuera sólo leve, el pecado sería sólo venial. Peca también contra ese mandamiento, el que se anima a pecar precisamente porque Dios es misericordioso. Ese es un pecado gravísimo contra el Espíritu Santo porque supone un grave desprecio de la gracia de Dios. Además, entra en este mandamiento el pecado de la presunción, que consiste en pensar que podemos salvarnos por nuestro propio esfuerzo sin la ayuda de Dios, o la temeraria confianza de obtener la salvación del alma, sin tener que poner los medios. Pecan de presunción los que esperan la gloria, sin hacer ellos mérito ninguno, y el perdón sin preocuparse de arrepentirse, o la salvación eterna andando fuera del camino de Dios. Punto 63.9. No debe pasarse el día en que tú no reces. Al menos las tres aves marías al acostarte por quesas son prenda de salvación eterna. También podrías tú hacer el siguiente examen. Señor, yo creo que estás aquí presente. Te ruego que me ayudes a examinar mi conciencia. Punto 1. ¿Qué obras buenas he hecho? En esto piensa un minuto. Gracias, Señor, porque me has ayudado. Punto 2. ¿Qué faltas he cometido? También piensa en ello un minuto, o lo que sea necesario. Punto 3. El primer subpunto sobre las faltas que has cometido podría ser contigo, como faltas de respeto, rezos u ocasiones que me he olvidado de ti. El segundo punto sería, ¿qué faltas he cometido con los demás? ¿Les he guardado rencor? ¿He sido egoísta? ¿He sido poco servicial? ¿He sido poco amable? ¿No he dado buen ejemplo? ¿He sido criticón? El tercer punto sería, ¿qué faltas he cometido conmigo mismo? Por ejemplo, faltas al deber, a la obediencia, al trabajo. ¿He hecho bien todo? ¿He tenido mucho genio? ¿He sido iracundo? ¿He hecho berrinche? ¿Me he aprovechado de los demás? Perdóname, Señor, me pesa haberte ofendido. Procuraré que no se repita, pensando el modo de evitarlo, para repararte. Así que te prometo, y aquí tú prometerás, dejar de hacer eso que te cuesta dejar de hacer. Siguiente punto. ¿Qué cosas buenas has dejado de hacer? También piensa en eso un minuto. ¿En qué puedes mejorar? ¿Cómo puedes mejorar? ¿Y cuándo piensas y puedes mejorar? Siguiente punto. ¿Has hecho algo bueno en el bien de los demás? ¿Al menos una palabra de elegio? ¿Un buen consejo? ¿Una guía espiritual? Siguiente punto. ¿Tus pensamientos, tus palabras y tus obras son las propias propias de una persona que aspira a la santidad? Te prometo, Señor, no perder otra vez la ocasión de hacer el bien. Señor, a pesar de todo, te quiero, y te prometo ser mejor. Madre mía, ayúdame, y reza tres aves marías.